Va, pues, está bien. Ma, ¿qué va a hablar y se va a quedar, va? Eso, en la de casa ya, ¿dónde sea? ¿Como estuvo, chicos? Claro, claro. ¿Cómo estuvo, chicos? Todo bien. ¿Rico? Rico, delicioso. ¿Tuvo delicioso? No, pero tenía comido, mire, ve. Ay, Dios. ¿Y vos? Lleno, man. ¿Ahí está el baño? ¿Quiero ver la pancita? Eso, está gordito, viejo. Dos meses ya. Eso, ¿y usted? ¿Quiero ver la pancita? Papel, quiero ponerse al baño. ¿Quieres ir al papel? ¿Y usted no quiere ir al mismo baño? Ah, va, ahí me pedí papel, ¿oíste? Ahí está. Buenas. Sí, dígame. Una soda queríamos, pero ya la traen allá. Ah, yo como andaba aquí con la cama, pensé que... Hay mucha comida. Ah, bueno. Ahí estamos. ¿Cómo se interesa la comidita? ¿Cómo de restaurante? ¿De restaurante? Obvio, así somos nosotros, cocinadores. Son los buenos cocinadores. Gracias, muchas gracias. Sirenita, ¿cómo estuvo tu pavo? Muchito. Estuvo rico porque todo se fue. ¿Todo se fue? Ey, hay buena gente, ¿cierto? Que no se quedó sin comida. Nadie se quedó sin comida. Ah, bueno. Ah, bueno, pues. Mira, pues, allá hay hígado, allá hay chicharrones. Ah, bueno, yo pensé que eso... Ah, bueno. Pero qué guapa te ves, vos. Beso. ¿Cómo estuvo? ¿Pati, cómo estuvo? ¿Rico? ¿Todavía le estás dando dientes ahí? Ahorita, papá, vengo de repartir. Ah, sí, así vos estuviste. ¿Vos? ¿Dónde estás? Ahí estamos, ¿verdad? Ey, llave. Niña. Estoy pensando, estoy, pero ya... Ah, bueno. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuvo? Muy rica, yo no veía nada. Ay, Dios. Ey, Chistín, ¿qué le dice a usted ahí? No, ahorita le voy a ayudar yo porque... Ah, bueno. No, dejala. Dice que quiere bajar 20 minutos. No, yo me la voy a llevar para comer, desayuno, almuerzo y cena, mañana. Ah, vaya, pues. Te lo juro que gane los tres tiempos a comer. Ah, bueno, pues, bueno. ¿Ahorrativa? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuvo ahí la comidita? ¿Rico? ¿Calidad? Obvio, ¿quién cocinó, pues? La plaga. Dicen que mandaron a moccionar. ¿Qué es de chiste, hombre? ¿Cuál es el chiste, pues? ¿Ah? ¿Qué hiciste? No, no me... La paja, nada más. La paja. No, hombre. Hasta eso cuesta... Hoy en día hasta eso cuesta hacer. Así es. De verdad. Andándose del más ahí va. Hasta el tiempo tiene que hacer uno de eso. Ey, de verdad, men. A veces yo agarrado así, va, de... La onda de hacerme la paja y andar caminando. Hasta eso cuesta, loco. De verdad. No, ya, para dónde va. Lo único crack que tengo yo es mi rodilla. Ahí es el crack, crack, crack. De verdad, lo único crack que tengo aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero bueno, pues, buen provecho. Disfruten. Espero que les haya gustado. Ey, ya viene el postre, oigan. Oigan. Bueno, pues, vamos a ir a ver por allá. Hola, buenas, buenas. Lulo, Lulo. Todo rico, Lulo. Todo rico, rico. No, ella. Buena. Ey, ¿cómo estuvo? Todo rico. Todo no hay. Todo estilo Krizinaje. Sí, todo. Todo estilo Krizinaje. Ey, falta el postre. Sí, pero todavía no. Ahorita viene algo muy esperado ahí, un show. Ah, bueno. ¿Ah? Mirá, bebé, prestame. Money, 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 money. Money, money. Dale, hombre. Es que está al día como que... Llegó Mamaclón. Tomémosle una foto, tomémosle una foto. ¡Line! 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 ¡Line para allá! ¡Line! ¡Line! Ay, chavé. Ahí está, está chivo va. La planta, va. Si, la planta ahí. Sí, la planta ahí. ¿Vale? Dale, una foto ahí. ¿Tú estás ganando a la de Lini? ¡Line! 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 Es una foto ahí de para tus amigos. Una foto ahí de para los suscriptores, todos tus amigos que te están viendo aquí. vale esto mamá claro todo bien no 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 nunca la ignoraba que no claro sólo cosas maldades le enseña sí hola la mano hecho hello hello como estamos familia como estamos todo bien y que le pareció nombre usted no han comido nada qué pasó qué pasó y hoy sí y cómo ha estado todo y esto hicieron allá en san incidro esto no hay nadie aquí es que este maestro se bolsilla todo me por lo él se bolsilla para todo para toda la comunidad mira hubiera alguien hacia allá abajo primero dios dios te escuche que llegue hasta los cielos no tampoco ayudar a los más necesitados oye claro puede lo va a agarrar alguien que tiene visto yo le dije no va a alcanzarse a comer todo esto traían así de comida mira yo yo dije yo agarra lo que yo me voy a alcanzar a comer ajá con ciencia hasta triste de que mira nosotros nosotros pasábamos y todas llegaban mira el barrio agarre nosotros daba penita decir que no va pero estaba rico todo a la cara de las caras tristes de tanto comer ojalá no lo lleven para la casa llévenlo de todos modos tienen que llevárselo después ya comiste no yo no tengo hambre yo estos días no como me quitan el apetito a mí me quita el apetito tanto trabajar me entiendes no me que mira como estoy llave si estoy gordo la buena vida aquí en el 4k valenciaga maquina de guerra maquina de guerra ¿dónde está hablando el maitron? allá está hablando ¿qué pasó? maquina de guerra 4x4 vamos a ver pues te voy a dar pero te lo tengo que tomar poquita está bueno seguro dorado o sugar? ¿qué pasó? ¿dónde está en el otro lado? 31 ¿dónde está la bebida? sí, está bien, estoy pendiente de eso sí, va no, 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 no pruebe nada de la comida si quiere lo voy a dar a usted o lo voy a dar a yo de la tienda del barril ahí vea voy a ir ¿dónde sale? ¿dónde sale? allá, allá vamos a seguir con ¿dónde sale? ¿dónde sale? pero cuando viejo, cuando esté en el show, ¿usted va? yo voy a venir por eso hay que recoger la basura, la basura hay que recoger es que no me hubiera quedado la bebida está en el ¿dónde fue? don Pei se va a quemar, don Pei hijo de pucha viejo, entonces el show tiene que ser la basura va es que yo quiero que sea el show van a recoger no, solo la basura solo la basura una recolecta y los y los que los tenga y las personas que los haga el favor que hacerle un remedio para que solo ir recogiendo hay que ser hay que ser colaborativo todo ay Dios mío perdida anda a ver quién está esperando mire en una esquina quiero verla yo soy metido fue listo entonces le fui a preguntar gente cómo les pareció la comida dicen que de maravilla para bien para bien para la basura también también se puede levantar a los barris con basura pues también también no puedo botar esto ¿por qué? los vasos si lo van a escribir no lo pueden tener solo los platos y los en el baño y los en el baño de todo rico rico que bonito se ve ojalá eso estaba pensando bien 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 no 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 porque allá mire allá hay allá hay hay unos que sí quieren participar porque está bailando estaba sí el señor está bailando estaba ¿quién es? un viejito fiel viejo te viera hasta hasta tuer quién estaba haciendo claro van a estar con todo entonces sí haciendo fila hasta allá va a haber payasos primero ¿lo quieres ver los payasos? yo creo que hasta después del show va yo creo pues no sé muy bien ¿qué quieres Victoria? ¿qué quieres? lo que quiero es un poste pero aquí mira de todo lo que quieres vení mira hay penitas hay cupcakes ¿y esto? uno de color morado 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 sácalo ahí y una dona y una dona también ahí agarra un platito mira Eric y una dona por favor por favor vaya ya agarra déme eso vas a ser privilegiada agarra primerito mira no es mío no sé de quién es lléveslo papapam 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 ale vas a comer te llevan la gata dicen ¿qué? te llevan la gata ¿qué gata? la tuya la Eric la Eric ¿quién es el atrevido? ¿quién? ella tiene que ser la regalada dice ¿a quién? a ella ve ¡es varón! Ale no vas a comer ¡es varón! pero queda para aprender para la próxima pero es que no fue culpa de nosotros yo no sé que se fue por esa cosa de vapor ¿de qué vos? ¿qué pasó? ¿qué pasó? es que la preparación ¿no? bueno ¿qué pasó? no la carne ah sí 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 el error fue haberla dejado con una sopa y haberlo dejado a media recreación es que está bien raro porque si alguien hace una sopa y uno la guarda ¿por qué no agarra más sabor? mira ustedes le hicieron como a la una o dos de la tarde ¿qué se hace cuando se ha jugado? lo que se hace es volver a hervirla en la noche ella estaba calientísimo pero se vuelve a hervir a noche y todavía nos quedamos con la Jenny yo me fui yo casi fui de la culpa pero nosotros dejamos frijoles hervido y el gente se quedó y ahí pero es que frijoles no le dio nunca la carne y en cambio yo hasta que estaba pero qué patadón echaba yo no, fíjate que no era así como que mucho, mucho o sea, cuando estaba todo junto es que no claro fue lo de la saca tal vez porque quedó afuera pero lo mío no tendría por qué si tendría que saber estaba pero es que vos le deshilaste y la dejaste con la sopa lo mejor porque ya todo estaba junto o sea, lo jugaron lo jugaron y pero...